Hoy me vine a poner la vacuna. Me inscribí por internet hace aproximadamente dos meses y me llamaron porque yo tengo lupus, que es una enfermedad autoinmune, es decir que mis defensas están bajas siempre. Me lo detectaron hace siete años y entonces desde el trabajo y por un tema de saludos médicos me dijeron que ya tenía que quedarme en cuarentena en mi casa. Así que ayer cuando me llamaron y me dieron la noticia que iba a hacer la vacuna me puse muy contenta y ansiosa por volver a la oficina con mis compañeros que la verdad son un gran apoyo y lo fueron todo este tiempo.